Bueno, ya no sé si error o me tiro por la ventana, Porfirio Muñoz Ledo, ¿qué está pasando con Porfirio Muñoz Ledo? No quiero amarrar navajas porque yo sé que tienes tu propia idea, pero oye, literal, Porfirio Muñoz Ledo parece que decidió irse al basurero de la historia solito, y el problema es que parece que agarró de la mano, con mucho respeto, porque yo lo he respetado por muchos años, pero no puedo respetar estas declaraciones que hacen de Cuauhtémoc Cárdenas, uniendo fuerzas, parecieran en ocasiones con sus declaraciones más panistas que los panistas, sobre todo Porfirio Muñoz Ledo. ¿O exagero, Mario? No, no exageres, y coincido y nos duele, porque crecimos admirando esas figuras, y pues ahora resulta incomprensible la actitud que toman, justo cuando la izquierda gobierna, cuando ellos fueron parte para abrir el proceso democrático en el país, y para que hoy estemos viviendo la cuarta transformación, pero ahora sí, pues ahí sí no me las cargues todas, ¿cómo le hago yo? O sea, digo, Sergio Meyer a lo mejor pues era nuevo en la política, ¿no? Pero pues, ¿qué me dices de Porfirio? Pues no es nada nuevo, pues es lamentable que tome… ¿Es así, es una traición? Actitudes, pero yo creo que se traiciona a él mismo, lo que tú dices, traiciona su legado al presidente, al hombre que le puso la banda presidencial. Y además nosotros le ayudamos a que tuviera esa fotografía. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, bueno, fue electo presidente de la mesa directiva, en primer año, y entonces le tocó en la ceremonia presidencial, pues el presidente de la mesa es quien pone la banda presidencial. Alguien me dijo, no recuerdo si fue en Oroña en la entrevista, que a Porfirio Muñoz Ledo le cuesta estar sin puesto, y que es el ego el que lo ha llevado a esto. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, sí, coincido, es un hombre con un gran ego, pero te digo, yo creo que lo más grave es que traiciona su propio legado, lo que representa en la historia de la lucha por la democracia en nuestro país, y sí, nos gustaría verlo en otra postura política e ideológica en estos momentos. ¿Estarás de acuerdo que lo más doloroso es que busque en donde no hay, que diga que hay una conexión del presidente Andrés Manuel López Obrador, de su gobierno, con el crimen organizado, sin pruebas? Pero, ahí te va, déjame regresar al tema.